A una semana del anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre el programa migratorio que puede beneficiar a 24 mil venezolanos, surgen cuestionamientos sobre el mecanismo y el requisito de contar con un patrocinador puede poner cuesta arriba el sueño americano de muchos. Normalmente estas personas que venían, algunos puede ser que sí tenían familia aquí, pero muchas personas no tenían a nadie aquí y venían solo pues a buscar un mejor futuro. Entonces para esas personas considero que se le va a ser muy complicado, muy difícil conseguir este patrocinante. Patricia Andrade, abogada especialista en derechos humanos, acusa el enfoque. Es discriminatoria porque se enfoca solo en una comunidad que es la venezolana y adicionalmente a un pequeño número de venezolanos que son 24 mil, no son 24 mil familias. Además, ambas expertas coinciden en que el nivel económico de la persona que asuma la responsabilidad financiera del beneficiario debe ser privilegiado. No solamente su capacidad económica, sino que va a tener que correr con todos los gastos médicos de vivienda que lo va a tener que tener en su casa por aproximadamente dos años. Las personas que tienen un patrocinante, también tienen que ganar cierta cantidad de dinero, o sea, no puede ser una persona que gane muy poco, entonces no va a calificar. Por otra parte, se desconoce el tiempo de espera definitivo para la realización del proceso completo. José Pernalete, Voz de América, Miami.